Quisiera ceder más. ¿En cuanto a...? En cuanto a todo. A veces, uno de mis retos más grandes es poder quitar el muro que les dije desde el primer día, que a mí me cuesta socializar. Entonces la gente piensa a veces, ¿y este man qué se cree? ¿Este man qué? ¿Este man es muy tímido, muy callado? Y no. Si yo siento que puedo ser, soy. Pero aquí, dentro del reality, uno tiene... ¿Sientes que no has podido ser? No, uno descubre muchas cosas que a veces venía como muy hermético en mi mundo, en mi universo, en mis cosas, desde afuera. Y aquí, obviamente, como el reality te obliga a hacer las cosas rápido, ya tienes que hacerlo, no hay opción. He descubierto que todo empieza por uno. O sea, volvido reafirmado. Entonces, por eso me he tratado de acercar a ustedes. Por eso a veces con Orne me digo, a veces nos acercamos, pero a veces no tanto. Porque intento dar el primer paso. Por eso la tregua. ¿Sí me entiendes? Porque dar el primer paso, y creo que eso es lo importante. A mí me cuesta mucho. Hay muchas cosas que yo pienso, muchas cosas que yo siento, pero no las digo. Entonces, esa actitud estaría bueno cambiarla, claro. Yo creo que a veces, en ocasiones, me dejo llevar por la emoción. ¿Puede ser eso? ¿Cómo se le diría eso? Que soy muy emocional. Sí, que soy muy emocional. Me gustaría muchas veces... Creo que acá lo he controlado mucho. O sea, de una u otra manera, aquí todos nos entrenamos para muchas cosas. En realidad, esto es mental. Pero en ocasiones sí me gana la parte emocional de que siempre, si me dicen algo, tengo que responder automáticamente. El no dejarme es siempre como ponerme a la defensiva. No sé, creo que podría cambiar un poco esa actitud de pensar más bien, a veces, en ciertas ocasiones, en ciertos puntos, desde afuera y ver el contexto completo y la fotografía completa y decir, no, a ver, esto que estoy sintiendo es parte de una emoción y es un juego mental en realidad, en el que muchos nos encerramos acá muchas veces. Y lo voy a ver más desde la parte racional. ¿Alguna prueba que me hubiera gustado ganarme aquí? ¿Alguna prueba individual? Porque grupal como papillente ganamos un montón. Como liderazgo. Exacto. No, ni siquiera liderazgo. Pero de pronto yo me he enfrentado a tres pruebas de salvación en todo el reality, gracias a Dios, han sido pocas. Pero ninguna de esas tres las gané y siempre estuve ahí. Y yo siento que yo tengo muchísimas habilidades, tengo muchísimas cualidades y yo a veces siento que no se ven reflejadas en las pruebas. Entonces, me hubiera encantado ganarme alguna prueba de salvación y que la gente viera que yo también soy capaz, que yo también soy fuerte, que yo también soy pilas. Yo me considero muy inteligente. ¿Qué me gana a mí? Que yo soy muy sencilla y soy muy emocionada, así como Seu. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX.